En primera instancia, nueve padres denunciantes cursaron alegaciones en el colegio y en la Junta de Andalucía, además de un recurso de alzada al mismo centro y a la Administración Autonómica. Asimismo, interpusieron una denuncia vía penal por presunta falsedad documental y otra más por lo contencioso administrativo. De esta manera, los padres denunciantes abrieron el pasado mes de mayo todos los cauces legales para que se llevara a cabo una investigación a fondo del proceso, que puso el foco en 14 posibles casos irregulares. Pero aún así se va a llevar a cabo el contencioso administrativo porque sigue habiendo muchas irregularidades. Entonces entendemos que sigue habiendo niños que no deberían estar en el colegio porque además son muy evidentes las irregularidades que sus padres han cometido a la hora de llevar a cabo el proceso de matriculación. Y bueno, pues seguimos con el tema. Ya nos han dado la razón, que la teníamos, que ya son dos niños los que está totalmente demostrado y la Junta sí lo afirma. Y bueno, pues seguimos con el tema hacia adelante. Al parecer, en el proceso de escolarización se detectaron padres empadronados en domicilios falsos, otros en casas de familiares e incluso llegaron a realizarse alquileres de pocos meses para poder justificar la residencia. Y bueno, nosotros ahora con el contencioso administrativo, con la lista que tenemos y con las pruebas que tenemos, pues seguramente unos cuantos seguros que van a salir, vamos, es que es muy evidente. Mira, nosotros me parece que presentamos en primera instancia un listado de 14 niños, han salido dos y si no salen todos, que es lo que se pretende, porque si hay una situación irregular lo justo es que salgan los que tengan que salir. Pero viendo así por encima la claridad de que hay en algunos casos, yo calculo que de seis a nueve niños más deberían de salir. Esta situación se viene produciendo en Algeciras desde hace tiempo, sobre todo en colegios concertados. De hecho, todos los años la Delegación de Educación retira la plaza a niños que no pueden continuar en los centros donde los habían matriculado, debido supuestamente al falseamiento de datos aportados por los padres. Gracias.